Endesa ha actualizado su política de dividendos para el periodo 2024-2026, manteniendo un 70% de payout para el trienio, aunque situando el suelo en la retribución a sus accionistas en un euro por acción, con la previsión de poder alcanzar el euro y medio en 2026, según ha informado la compañía, que mantiene sus inversiones para los próximos tres años en casi 9.000 millones de euros. Esta decisión se produce tras el laudo dictado por la Corte Internacional de Albitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por el que la Energética deberá abonar unos 570 millones de dólares a Qatar Energy, compañía estatal de Qatar, por la revisión del precio de un contrato de aprovisionamiento a largo plazo de gas natural licuado. La Energética contiene así su política de dividendos con respecto a su anterior plan, manteniendo el euro por acción para 2023, con un pago ya cuenta de 50 céntimos aprobado a pagar en enero, mientras que para 2024, cuando preveía 1,2 euros, garantiza ese suelo de 1, aunque aspira a alcanzar los 1,1 y en 2026 confía en alcanzar el euro y medio por título. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!